Bienvenidos a lo mejor de la farándula. Les cuento que Tufiño reaparece en televisión, pero no de la mejor manera. Al contrario, el hecho de que haya ido a TC generó muchas críticas que no lo dejan bien parado. Este chico desde que salió de BLN no se lo ha visto en nada, pero ahora estuvo de invitado en un programa de TC en las mañanas y se sacó la camisa. Lo más polémico de todo es que Fernando Tufiño estaba un poquitín pasado de peso. Parece que esos cuadritos se le están derritiendo con el calentamiento global. En las redes la gente no se midió con su comentario y lo hicieron pedazos. Le dijeron desde mantenido, mal padre y gordo con mal bajo. Sinceramente yo no creo que se lo vea tan mal, solo porque no tiene un cuerpazo definido. Yo lo que creo es que su error fue pararse al lado de Fercho y Luan que mantienen un cuerpazo ejercitado, pero cada uno tendrá su punto de vista. Así que recuerda dejarme tu comentario sobre qué opinas del nuevo cuerpo de Tufiño. Suscribirte a mi canal para que estés al día con lo mejor de la farándula.